lo que es que lo que es mi gente estamos aquí no sé dónde me metió la guarufa en un bunque tú sabes estamos fuera del bunque a ver qué es lo que está pasando aquí nos encontramos con la toque y saoco es que lo que es que lo que es mi capro mira la flaca como te pasó por el lado mira 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 y que es así no ya está todo y que pasó aquí y que pasó aquí y que era va a quemar a dique que busque a dique nosotros estamos peor que reconozca la flaca anda hablando del tizaoco por ahí y eso es la flaca que lo que esto que cuento estamos aquí tú sabes trabajando con la guaru mira aquí te quieren que guarufa bailando se rompe el fuego contigo que lo que yo lo que estoy mirando con la toquilla y la que está aquí atrás y cómo es verdad la placa no creen de creen como es de vaina creer porque ella cree 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 del que lo que le estamos que aplicando algún consejo para ella que lo que el consejo para ella que se iban bailando y que no muevan las cinturas los pies por eso para la placa chiquita como alguien fue para quien fue eso que fue yo lo que estoy aquí ya o en verdad porque la placa anda hablando del tizaoco por ahí ya todo que eso verdad todo es mentir esa mentira es una controversia yo lo que quiero pegado y yo no me unido piel y la tintura la que creo que hice ahora contigo una galleta lo que está esperando que yo le dé una galleta te van a dar si hay una mujer la recibo de un hombre no hay voy a ver ay una galleta te dolió no no me dolió que fue de una mujer a quien fue una vaina tú sabes brega brega tenemos como que haya ido a los muchachos y atrás un poco lo que y tú como todo el medio que haya y tú dime de algo es que es guay si yo no ella te va a decir algo a ti es por todo como de calladito ahí que lo que campumbo tú sabes aquí con las mujeres que ambos voy a pensar brega que lo que manito tenemos tranquilito aquí con el loco medio que lo que es todo frío todo frío todo frío algún perfil hoy que lo que pasa bajo no siempre ale pero subeselo a él no los muchachos fumo marihuana y no hay marihuana que lo que pasa brega de la oreja no no te motivó nosotros somos muchachos yo no fumo ahorita sale eso que yo fumo yo no fumo manito y tú eres serio pero tú eres serio un bate de que de pelota un bate de vainas raras no de nada manito lo que levanta cama dame levanta eso ya aquí lo que se está trabajando ya terminamos de un vídeo ahora vamos para ostros a romper para ostros después una discostecas otra discostecas nadie sabe si terminamos en la casa de la piscina para la alcaldía 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 para mi casa no yo viene con nosotros este contenido pues si no como todavía no se va no y por qué el 3 de 3 de mujeres mujeres somos nosotros es verdad mi gente en tito nada más se ve eso yo vi un top por ahí están ustedes ya hay que hablar con nosotros ya no hay mujeres que no lleguen a nosotras o búscame las cuales son y no hay nadie que diga que diga que yo que si yo quiero que se van en controversia de que tirándose no es de una vez hay mime de la cabeza hay uno de cocotado por ahí aunque yo y él seamos de otro team pero ese es mi hermano y por eso yo mato y ten cuidado yo tengo metido yo tengo metido la cicliana no porque yo recibo galleta nada más de las mujeres tú sabes porque me gusta eso eso no me cita eso es chichibaina eso es chichibaina pero tú sabes eso es la cura pero lo que estamos trabajando y sigan apoyándose uno el otro como nosotros nos vamos apoyando la gloria que lo que traje us que lo que ella puede acá venga morenita ese mango que tú como mierda ya yo soy una mierda que linda mira de que el hueso viste que la vuelta de tizao que la flota hablando de que el tizao con una aquí estamos cocinando una entrevista por mayor espérate 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 que es lo que es hermanita tú viste estamos haciendo una película y en el nefro y todo eso están creativos ustedes están creativos qué ingeniero qué ingeniero déjame un chif a este le gusta la galleta de las mujeres no te gusta la galleta de las mujeres de las mujeres además para y de los hombres mi hermanita esa ella está hablando mal y el tizao con ella el diablo que difícil para puchiste que difícil para pulso mierda mierda anda volando mierda mi gente mira mira de granada el chale conmigo tu sabes el chale conmigo siempre está todo aquí oye que lo que mi gente está aquí llego a su madre a su madre a mi me dio ahí No, 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 no. Oye, ponme eso, cosas que solo pasan en R.D. Dime ahora que es lo que es. Dale, dale, dale. Ven, ven, ven. Dale, tú no eres más guapo, tranquilo. ¿Cuál fue? La que tiran ahí, compadre, después. Pero qué importa, dale banda a él. Ven, 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 ven. Toma, toma, toma. Ahí viene el flaco a tirarle un par de peñolazos. Toma, toma, toma. ¿Qué pasó? Termina con ella. ¿Con quién? No, pero ya yo le pasé el micrófono. Pero la galleta, papi. Tiene vergüenza. ¿El qué? No, yo no tengo vergüenza. Ven, ven, por favor, ven. Salva, salva, salva. Ven, pero, ven. Ale, pero ya te esótica. Dale, dale a él. Pero lo regalamos. Pero lo regalamos. Pero yo te le da algo, compadre. Y el mango. Velo ayer. Ah, pero yo pensé que fue un mangazo que me dijeron. Pásamelo el mango. No, pero al menos lo hay. Y fue un potasio. El hueso. Yo lo que me dejé. Cuidado que... Tú te lo vas a aguarre. Cuidado que yo, yo... Yo no bailo. A veces digo el loco. Claro. Usted lo que andaba en el sexo. No, el sexo. Y entonces dije que ustedes son de que los menores sexo. Sexo por pila. ¿Verdad? ¿Verdad? Lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi que lo encueraron y de todo ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Esas mujeres lo que quieren sexo es niños, en verdad, desde los doce. ¿Y el hueso? Desde los doce parando. Las mujeres ya eso a los diez. Que la computó con una amiguita. Ya la entrevista. Ey, pero entrevista. Bueno, mi gente. ¿Dónde vamos? Vamos a poner la guarufa. Hablón chingo con la guarufa. Guara. Cuéntese todo, mano. Cuéntese todo, mano. Yo te me he agarrado tres veces a mí hoy. No, pero aquí con la cuarta ya. Un bárbaro. Una mano falta. Con una mano se daña. Mira, mira, mira. Lo que está pasando aquí es algo increíble. Demasiado. Pero yo ahora voy a presentar una persona aquí. Una persona va a presentar un psicópata que anda conmigo hoy. Que ahora mismo... Venga acá, Brandi. Brandi, venga acá. Venga acá. Brandi. Da con toda la Brandi. Brandi, ¿qué es lo que es Brandi? Tú sabes. Vi Andilio en la casa. ¿Y ese sonido de dónde que llega? Eso me sale así de sorpresa. Tú sabes cuando estás rezando la rezadora. Algo así. ¿Cómo fue la vaina? Cuando la rezadora está rezando, así mismo que tú lo haces. Tú sabes que lo que es el Padre Nuestro y el Pilito Santo amé. Dame un consejo a esos muchachos. Enamorese de Dios. Dios es el que da los talentos. Él es el que controla todo. Nada más le digo eso. Así que Dios me lo bendiga a todo el mundo. Vi Andilio en la casa. ¿Sabes mi gente? La seguimos prendiendo aquí en Caprimani TV.